Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Free Fire. En esta ocasión vamos a sacar el skin del vampiro ese, que de verdad está muy, muy bonito. Ya está disponible en el... bueno, en el look royal. Así que vamos a ver, porque esta vez sí o sí tiene que salirme, porque lo tengo el look muy avanzado en 135, creo, por ahí. Así que vamos allá, directamente vamos a girar con los vouchers que tengo, a ver cómo se ve esto de acá. Ok, ok, aquí ya estamos girando, ¿cómo es esto? Bueno, esta mochila ya lo tengo. A ver, sigamos girando con este voucher, espero que me salga, porque debe ser... Sí o sí tiene que salirme, porque ahí tengo al 137 de look, o sea, bueno, esa chaqueta no la había tenido hasta ahora. Pero ya lo tengo, 138, no sé, no sé si me salga, no sé la verdad, pero véngase para acá, a ver... Ok, me faltan dos vouchers más, a ver, vamos a ver, por favor, Galina, hazme feliz, no importa por esta vez. A ver, es que me está saliendo esto, esto me está dando miedo, pero sí o sí tengo confianza que con 800 diamantes voy a sacarlo. A ver, por favor, por favor, es que no quiero eso. A ver, vamos a reclamar este voucher por aquí, a ver que me salga un voucher más, a ver... Bueno, puede que con esto podamos sacar, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, dame ese skin, por favor, por favor, que no me estés troleando. Ok, ok. Salto que pueda, y ahí lo dejé en el anterior look, así que, bueno, esto como que lo manejé. Ahora vamos a ver, a ver, cómo es esto. Bueno. A ver, dónde está este skin, mira tú, esas cosas no lo había tenido aún, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a ver, dónde está la ropa este, bueno, ese pantalón, ah, debo hacer paquete, debo sacarle el paquete, obviamente. A ver, vamos a ver, bueno, vengase esa skin hermosa, vengase, dame, dame todo, dame, dame, venga, vamos, vamos ahí. Ok, está muy bonito, muy, muy bonito, vamos a seleccionar así, ok, ok, a ver, está bien, por aquí, aquí está. Pero qué guapo es este hombre, joder, vengase, a ver, dame, dámelo ese skin completico. Ok, está muy, muy bonito, muy agradable, en serio, pero esa Scar me lo está desequilibrando, así que vamos a utilizar una skin de arma distinta. A ver, vamos a ver dónde está, dónde está, algo que significa, no, esto está color, a ver, uno que más o menos se camufle perfectamente con ese skin. Eso no, aquí está, de la AK, de la AK, sí, esto perfectamente va a ir y se va a combinar, yo sé que se va a combinar bien nomás. A ver, vamos a ver, vamos a ver, sí, sí, se combinó bien. Ahora vamos a, este, vamos a recargar diamantitos para que vean cómo es la mochila, la tabla y todo eso. A ver, dónde está, cómo, cómo era la cosa, vamos a ver, ok, ya le hice la recarga, ok, vamos a ver, a ver dónde están, vamos a recoger las mochilas ahora. Ok, dónde está esto, aquí está. Primero vamos a recoger la tabla, ok, estamos recogiendo la tablita ahí, después, bueno, está también la caja y luego la mochila, que eso es lo más importante para que esté completito, la set completo del vampiro este. A ver, ok, vamos a, vamos a seleccionar esto, ok, vamos a la colección para ponerlo todo, todo completito, cómo, cómo se ve, a ver cada uno, ok, vamos a ver la mochila, la mochila, a ver, vamos a ver, del vampiro es, mmm, bueno. Este parece de Batman en sí, pero bueno, vamos a ver, ok, se ve como muy bonito, bueno, debe ser, vamos a probar lo más que se pueda, así que vamos a seleccionar esto, la caja también, y esto está igualito, simplemente le han puesto unos morciélagos y un color más fuerte, como les he dicho, estos simplemente se han puesto ahí porque le ha dado, obviamente, esto se parece mucho a esto, ok, bueno, a ver, vamos a ver la tabla de surf, a ver la tabla, la tabla, dónde están, a ver, cómo era, ahí está la tabla, vamos a ver, con esto podría ser, podría ser bonito, pero vamos a ver su tabla, dónde está, aquí está, ok, si recargas diamantitos puedes, bueno, esto va a ser lo que vas a recoger, ya viste, bueno, ya depende de ti si te conviene o no, ok, vamos a ver, vamos a ver, a ver, vamos a ir a la parte, a una partidita, pero, pero vamos a seleccionar esto para que al menos se camufle también con el skin, bueno, esto lo vamos a poner, ¿por qué? porque simplemente se nos da la gana, ¿no? Bueno, vamos allá, vamos a hacer una partida, ok, ok, ya estamos en una partidota, ok, vamos aquí, ahí está, mira la tabla, como pueden ver, sale como murciélagos, bueno, se ve muy bonito, se ve completito la sed, en serio, me encanta esta skin, en serio, es una de las mejores, creo yo, creo yo, pero vengase, vamos a ver, vamos a ver qué nos trae aquí, aquí está cayendo muchas, 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 muchas personas, no demasiado, pero lo suficiente para que me lleguen a matar, porque mi equipo, o si no, mi escuadra, ¿dónde coño se habrá ido? No sé, la verdad, pero, ven, vamos acá, vamos acá, a ver, a ver si nos sale una arma, por favor, una arma, esto, ¿no? De atrás nos viene alguien, a ver, vamos a ver acá, acá hay una P90, ok, ok, con esto podemos matar a algunos, vamos a ver, vamos allá, al otro lado, vamos a darle una espaldita, a ver, a ver, ¿qué dónde está? ¿dónde está el otro? Coño, me has asustado, este parecía un enemigo, a ver, vamos a ver, vamos a ver dónde está, dónde está, dónde está, es que creo que está allá atrás, es que creo que está allá atrás, un silenciador, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, a ver, vamos a ver, creo que está allá atrás, vamos a ver, vamos a ir corriendo, a ver, ¿qué nos encuentra? Ahí está, justo ahora, justo ahora, ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí está, vamos a mandarle, vamos a mandarle, por favor, es que, ¿qué le pasa a esta arma? ¿qué le pasa? No pude matar, pero es que ya me, hey, me estás asustando, mi amigo me está asustando con ese tipo de arma, ¿eh? Ahí vamos a ver, vamos a matar esto, esto, 99 y no se muere, y no se muere, a ver, vamos a tratar de matarle esa de ahí, vamos a matarla, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? A ver, ok, ok, aquí está, ya estamos bajando eso, muy bien, muy bien, a ver, tenemos que matarlo sí o sí, vamos a ver la cajita, a ver si, si, cómo se ve la cajita en ahí, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, ahí está la caja, ahí está la caja, se ve, se ve bien, se ve bien, se ve bien, vamos a carruñarle, a ver, ok, 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 vamos a ver, a ver, ¿dónde están los demás? ¿dónde está? ¿dónde está? Vamos a, ahí te vamos a darle, vamos a darle, pero cabezón está, esta arma es lo más inestable que he visto en mi vida, en serio, es la más inestable, pero a veces por, por casualidades le da headshot a la cabecita, y es por eso que a veces me gusta esta arma la que tengo, pero a ver, vamos a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Vamos a ver, vamos a ver, ahí está la mochila, nivel 2, bueno, aunque no se nota bien, pero se camufla perfectamente con esa skin, mira, como pueden ver, se ve, se ve bien, se ve súper bien, a ver, vamos a ver dónde está ahí, acá abajo creo que había algunas personitas, vamos a ver, vamos a seguir buscando, a ver qué se trae por acá, es que estoy escuchando pasos, me parece, es que yo estoy, ah, aquí está, aquí está, mira, perfectamente, es que vamos a matarle, vamos a matarle, vamos a matarle, por favor, por favor, por favor, ya, listo, muerto, ahí está la caja, pero, pero, ¿qué ha pasado? Maldito heroico, con razón eres heroico por espaldero, así, así llegaste de seguro, bueno, bueno, dicho todo esto, espero que te haya gustado este pequeño video, pues, no ha sido la mejor partida, así que, bueno, no vamos a estar expectando a esta persona, simplemente vamos a terminar el video aquí, en serio, si te ha gustado este video, házmelo saber con un like ahí abajito, y en serio, muchas gracias a esas personas que realmente se están suscribiendo a este canal, en serio, muchas gracias, y bueno, hasta la próxima, bueno, chau chau.